Un partido duro, muy luchado, algo muy similar a lo que fue la serie contra Tristán Suárez, un partido muy friccionado, donde los dos tuvieron chance y bueno, creo que el empate termina siendo justo. Sí, sí, ellos son un equipo duro, juegan bien, mueven la pelota de un lado para el otro. Sabíamos que veníamos de una cancha dura, un partido complicado, pero bueno, creo que lo resolvimos bien, reducimos los espacios, tratamos de checarle ahí arriba a ellos, porque si lo dejas jugar ellos juegan muy bien. Pero bueno, la verdad que es un justo empate. Bueno, ahora tenemos la revancha ya en casa nosotros y bueno, ojalá que hagamos valer la localidad. Lo planteamos en la semana, esto es un partido de 180 minutos, hay que ser inteligente, cuando se tuvo que aguantar, se aguantó y cuando se puede ir a buscar, se fue a buscar. ¿El punto sirve y bueno, ahora definir en casa con nuestra gente? Sí, sí, como te dije recién, partido duro, nosotros sabíamos que era un partido de 180 minutos, tenemos que venir a hacer un partido inteligente acá, porque sabíamos de cómo juegan ellos, de la idea que tienen ellos y bueno, creo que fue un justo empate y bueno, ahora ellos tienen que ir allá. Nosotros nos hacemos fuertes, ellos lo saben y bueno, creo que va a ser otro partido duro también y bueno, ojalá Dios quiera, todo salga bien para nosotros. Bueno, ahora a descansar después de varios días sin descanso y a pensar en lo que va a ser la final y me imagino para vos un chico que salió del club con más de 250 partidos en el club sería coronar un sueño. Sí, sí, la verdad que sí, sería el sueño de todo jugador que sale acá de inferior y coronar con un ascenso, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que faltan 90 minutos duros y bueno, ahora como te dije, a descansar y a preparar el partido de la mejor manera ya para que a ver que todo salga bien. Muchas gracias. No, bueno.